El Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa el proceso con las fincas que se inscribieron este año en el programa de bandera azul ecológica, en su categoría de acciones para disminuir el cambio climático. Hay 70 propietarios de fincas participando. Tienen que trabajar en la protección del agua, la conservación del suelo, el manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones con reconocimiento de servicio ambiental. Tenemos cerrado porque el periodo de inscripción lo abrimos en enero, febrero y marzo, y entonces ahora estamos en un proceso más bien de hacer los planes de trabajo. Enero, febrero y marzo están las inscripciones de todos los años, en abril más o menos hacemos el diagnóstico agroecológico de la finca, y en mayo o junio hacemos el plan de trabajo. El plan de trabajo incluye todos los temas que yo estaba diciendo. A veces la gente dice, pero cómo, si yo la finca la tengo muy bonita y demás, pero no es bonita, es que tiene que cumplir los requisitos del agua, del suelo, el manejo de agroquímicos, el manejo de los desechos orgánicos, tener un registro de actividades que llamamos a la gente. Este año la institución premiará 39 fincas agropecuarias en la zona sur, que lograron la bandera azul ecológica. Muchos esfuerzos y ejemplos para que otros que aún no lo hacen participen. En donde la finca se convierte en algo parte de la comunidad. Les cito por ejemplo el caso de don Armando Navarro en Filaguinea, que es un agricultor que tiene producción de café, tiene un micro beneficio y él para mejorar su calidad de vida a los indígenas que vienen del lado panameño a recoger café. Se hizo en combinación con otras instituciones un centro de atención, le llaman la Casa de la Alegría. Entonces son niños pequeños que antes los dejaban en una bodega, ahí de poco más o menos, mientras los papás y la mamá iban a coger café. Entonces don Armando, con una sensibilidad extraordinaria, hizo un lugarcito como un kindergarten para niños y pues él les da la alimentación, los instruye y los incluye con los chiquitos de la escuela, con los chiquitos del colegio. En el MAC consideran que son pocas las fincas en este proceso, ya que en la región hay más de 21 mil donde se produce variedad de cosas. También el participado les permite mejorar el trabajo y será una preparación para comercializar, por ejemplo, en el mercado regional. La cantidad de fincas acá en la región anda en el orden, bueno, ganaría solamente ahí 7 mil fincas ganaderas. Calculamos que hay unas 21 mil fincas familiares que están en producción. El programa pretende de alguna manera ir incluyendo. Esto es como en preparación a lo que viene más adelante, entre tres o cuatro años, que va a estar el mercado regional Brunca dispuesto a vender. Entonces estamos en una etapa de preparación del productor en el producto final, o sea que el producto final cumpla todos los requisitos necesarios para poder competir a nivel nacional con los mercados. De ahí que es necesario articular esfuerzos para que los productores de la zona lleguen con ese sello. Porque si no hacemos esto en el mercado regional, posiblemente el mercado regional se va a llenar de productos de afuera, por decir algo. Y no queremos eso, queremos que los productores de acá estén preparados, vayan ahí con un sello de calidad, como es el sello de bandera azul ecológica, como es el sello de agricultura orgánica, para diferenciar el producto en el mercado. Por supuesto cumpliendo con todas las calidades y código de barras y demás procesos. Y no cuidar, que es otra de las cosas que todavía no hemos empezado a dar mucha capacitación, pero creemos en el Ministerio de Agricultura que es importantísimo que la gente saque el producto totalmente inocuo. Las acciones que los productores realicen en el campo, los diferentes parámetros serán importantes aportes, que como parte de un proceso de mejora continua, y además contribuirán para lograr una mayor competitividad de sus actividades productivas, así como aportes significativos a las metas nacionales en materia de acciones para enfrentar el cambio climático.